Pero por supuesto que vamos a meternos para empezar, no sabemos de dónde sale el agua y después está demasiado fría, ¿cómo le explico a mi cerebro que estamos en medio de un desierto y está saliendo agua que está como hielo? ¡Oh por Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta brujería? Por más que intente no me puedo hundir. Ahora surge una duda que la verdad no sé si pone en riesgo mi salud, mi integridad, pero yo tengo que probar esta sal, tengo que ver qué tan salada está la sal del Valle de García. ¡Buenos días, tardes o noches! Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en nada más y en nada menos que en el lugar más seco de todo el planeta. Después de los polos, así como lo oyen, estamos en el desierto de Atacama, un lugar en el que hay zonas en las que no se han llegado a registrar lluvias en 500 años. Incluso me hizo demasiada gracia. Ahorita tenía un rato de estar en el pueblo, estaba hablando con unas señoras acerca de la lluvia y demás y cuando les pregunté de la lluvia fue como... ¡Ah, recuerdo! En el 2018 hubo una lluvia fuerte. Imagínense, hace como 4 años fue la última lluvia que hubo en el pueblo. Normalmente, creo que en zonas normales llueve como cada 15 o 40 años. Así que, dicho esto, el día de hoy vamos a explorar a ver qué tiene para ofrecernos el desierto de Atacama. Además, como sabrán, rentamos un carro, así que nos vamos a introducir, nos vamos a navegar por el desierto. Ya me advirtieron que tuviera cuidado, que es muy probable perderse. Así que no sé qué va a pasar. Lo que sé es que esto va a estar lo que le sigue a Épico. Arranquemos a explorar esta parte de Chile, weones. Para empezar, música triste, por favor, porque no vamos a poder cruzar el Valle de la Muerte. No sé por qué razón está cerrado, así que esta es la vista que vamos a tener de un valle que se dice que puede tener unos 23 millones de años de antigüedad. Que es básicamente un abismo de arena, como pueden ver. De hecho, que este lugar es muy similar a las imágenes que ha obtenido la humanidad de Marte. Y por esa misma razón se está peleando para que pase de llamarse el Valle de la Muerte al Valle de Marte. Porque, oigan lo siguiente. Existen dos teorías de por qué este lugar se llama el Valle de la Muerte. La primera es que aquí se han encontrado restos humanos y de animales. Además, este lugar es la mejor definición del desierto de Atacama. Es tan árido, es tan seco y la forma que tiene, que no permite la vida. Aquí ni siquiera hay plantas, no hay ni siquiera insectos. Se dice que cualquiera que intentaba cruzar este valle moría. Por eso queríamos comprobarlo cruzándolo. No, mentira, obviamente no me quería morir aquí. Pero si había un sendero para caminar por ahí, ya no vamos a poder. Pero esa es la primera teoría de por qué se le llama el Valle de la Muerte. Pues si no hay vida, es la muerte. Y la segunda teoría es que le pusieron así por error. Que resulta que el explorador que vino a descubrir este lugar, el que lo vio así, el que tuvo la impresión, no hablaba bien el español. Entonces, al hombre le preguntaron, ¿cómo le quiere poner usted a este valle? Y él dijo, el Valle de Marte. Pero como no hablaba español, no le entendieron. Seguro decía, de muerte. Y le pusieron Valle de la Muerte. Esa es la segunda teoría. Si ustedes son atacameños, confirmen la real. Y vean qué interesante y qué triste lo que nos estamos encontrando aquí arriba. Para lograr llegar a este punto, que es de los más altos que hay en la zona, tuve que subir por unas ruinas antiguas atacameñas, que ya las vamos a ver. Y me estoy encontrando este homenaje. Dice que es a los 25 atacameños que fueron degollados en esta zona, en el momento de la conquista, en 1540. Aquí también llegaron los españoles buscando oro. Y aquí en Atacama, ya había una civilización, la atacameña, que vivía en el desierto. No sé cómo hacía, estaría increíble buscar eso. Pero ya habían personas viviendo en este lugar. Y se dice que degollaron a 25 personas aquí arriba. Y que cuando iban a ser degolladas, dijeron lo mismo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz. Porque los habían abandonado los dioses que ellos tenían. E incluso los había abandonado el dios que los conquistadores les había impuesto. Entonces se dice que decían, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado en general a cualquier dios que existiera? Esta que tenemos aquí es la fortaleza de la que les estaba hablando. Esta es una fortaleza, se dice que es atacameña. Muy antigua, es como del siglo VII. Y esto era para defender las aldeas. Por eso está hecho en una loma, en un alto. Primero para ver. Y segundo, me imagino que aquí era el frente donde tenían que llegar los enemigos. Entonces, ahí se defendían. Y oigan esto, antes de ser conquistados por los españoles, leí que fueron conquistados por los incas. Aquí anduvieron los incas haciendo estragos. Como estuvimos viendo en la serie del Perú, abarcaron una parte enorme de todo este territorio. Tal vez en la cámara no se aprecia tanto y menos desde allá arriba. Pero sí está bien increíble esto. Visto desde aquí abajo, es una fortaleza enorme en la montaña. Ahora, ¿en dónde estamos? ¿Dónde vinimos a aparecer, mis hueones? Estamos en el Valle de la Luna. Un lugar nombrado de esa manera por la similitud que tiene con las imágenes que conocemos de la luna. Que el suelo es completamente blanco. Pues aquí también el suelo es completamente blanco. Y esto no es nieve como los paisajes que estuvimos viendo hace algunos videos. Todo esto que ven por aquí es sal. Aquí nos encontramos formaciones de roca, sal y arena de millones de años. Y por ejemplo encontramos estas figuras de aquí que a simple vista no tienen mucho de impresionante. Pero amigos, estas figuras tienen alrededor de un millón de años. Ahí nos podemos hacer una idea de la erosión que sufren las rocas en este lugar. Me da mucha risa que hay muchos lugares. Casi todo aquí está restringido, lo cuidan muchísimo. Pero en especial aquí dice acceso restringido a este tipo de hueco, de cueva enorme que hay por aquí. Pero al mismo tiempo ponen una escalera. ¿Cómo van a hacer eso en Latinoamérica si saben que lo prohibido nos gusta más? No voy a bajar, calma pueblo. No voy a bajar, pero me vi tentado. Quiero enseñarles estas formaciones de cerca que no sé si sigue siendo sal. Vean esto de ahí que parecen cristales, eso parece vidrio y es completamente natural. No sé bien de dónde sale la sal de este lugar. Si alguno de ustedes lo sabe lo puede dejar por ahí. Pero sí sé que está relacionado con que no hay humedad. Recuerden que este es el lugar más seco de la tierra. Esto es más seco que el Sahara, más seco que el Calahari, más seco que lo que ustedes se puedan imaginar. Incluso no tanto, pero casi tan seco como los mensajes de ella. Algo así de seco es aquí y relacionado con el sol que le da directo. Y no sé si con la altura, que estamos como a 3000 metros sobre el nivel del mar. Es que se forman estos cristales de sal. Y también aquí está pasando algo que definitivamente no lo van a escuchar en este micrófono porque apenas se percibe. No sé si está relacionado con esas formaciones que les dije que parecen un cristal. Pero parece que se están quebrando constantemente. Ahora surge una duda que la verdad no sé si pone en riesgo mi salud, mi integridad. Pero yo tengo que probar esta sal. Tengo que ver qué tan salada está la sal del Valle de la Luna. Vamos a ver. No sé si esto se hace. Realmente no está tan salada como pensé. Está normal. Está menos salada que la sal normal que yo conozco. Si es que eso es sal. Porque es capaz que estaba chupando la piedra pelada. Tal vez ahí ni sal había. No puede ser, weón. No puede ser. Vean esta duna gigante que nos estamos encontrando aquí en el Valle de la Luna. Y además la vista que hay desde aquí arriba. Todo blanquito. Al fondo una formación que se llama el anfiteatro. Impresionante. Vista a este otro lado. Vean todas estas formaciones. No, esto está demasiado increíble. Demasiado filete. Vean, vean, vean. No sé qué tan peligroso sea esto, pero es algo que nunca había visto en mi vida. Se está como formando un tornado ahí. No sé si se le dice tornado. Un tornadito le podemos decir. Vean desde donde viene la tierra. Vean la fila de arena que se hace desde arriba. Y va eso ahí dando vueltas. Nunca había visto algo así. Esperemos que no se nos forme uno por aquí. Porque a continuación les voy a enseñar tácticas de supervivencia en el desierto. Por su tío Araya de confianza. Paso número uno para sobrevivir en el desierto. Andar en carro. Si no anda en carro, está jodido. Paso número dos. Haber comprado comida previamente. Amigos, no puede ser. Les iba a mostrar el paso número tres. Y ni siquiera yo voy a sobrevivir. ¿Cómo que los atunes en Chile no traen aire fácil? ¿Cómo se abre este atún en el desierto? Ahora sí vamos a tener que desarrollar tácticas reales de supervivencia. Si me preguntan cómo lo logré. Solo les puedo decir que puse en práctica toda mi experiencia sobreviviendo en desiertos. Así que aquí les va el paso número tres. Comer la comida que previamente habíamos comprado. Y aquí les va una aclaración. Antes de que alguien en medio del desierto buscando ayuda se encuentre este video y me diga que no pudo sobrevivir. Esto solo aplica para gente que no ha llegado al desierto. Si usted ya está en el desierto, no lo puedo ayudar, compadre. Estos son caminos infinitos con paisajes increíbles. Eso sí, vean todo lo que llevamos aquí alrededor. Pero vean, ni siquiera se le ve el final a este camino extra. Tenemos que ir como a 10, 15 kilómetros por hora porque la calle está horrible. No sé si ahí lo aprecian. De hecho que conforme hablo, vean cómo se mueve este carro. Y eso que es un carro altillo, la verdad, está fatal estos caminos. Tengo que aceptar que por un momento creí que no íbamos a llegar. Por un momento creí que me había equivocado de camino. Pero amigos, estamos en las lagunas de Baltinache. Vean este escenario, qué increíble. Todo esto que ven aquí es sal. Y la cámara no le hace justicia. Hay unas pozas de agua azul en medio de todo esto. Además es bien increíble, la verdad que no me lo esperaba para nada. Porque veníamos por un terreno similar a este. Allá por las montañas, por allá viene la calle. Y de repente se encuentra usted estas zonas que están demasiado concentradas, llenas de sal. Y estaba leyendo acerca de este lugar. No sé si esto aplica también para lo que vimos en el Valle de la Luna. Que estudios han descubierto que probablemente esto anteriormente estaba bajo el mar. Hace millones de años. Entonces cuando se levantó quedaron lagos de sal que eventualmente se evaporaron. Y no sé si de ahí salió toda esta sal que estamos viendo. Pero esa es una teoría que leí que me parece que tiene sentido. Y aunque ustedes no lo crean, hay dos pozas que están habilitadas para meterse a bañar. Vean, aquí se puede apreciar mejor el color. Esto es completamente transparente. Y me parece bien curioso porque no se ve de ninguna parte que le llegue agua. Esto probablemente es agua subterránea en medio del desierto más seco del planeta. No sé si me van a escuchar porque está pegando demasiado viento. Pero por supuesto que vamos a meternos. Para empezar, no sabemos de dónde sale el agua. Y después está demasiado fría. ¿Cómo le explico a mi cerebro que estamos en medio de un desierto? Y está saliendo agua que está como hielo. Además, este lugar es más salado que el Mar Muerto. Así que deberíamos flotar. Por supuesto que no nos caigan los ojos. Vamos a meternos, no queda nada más. Normalmente nos pegaríamos un clavado. Pero en esta ocasión, obviamente no se puede. Probablemente quedemos ciegos un rato. Me dijeron que tenía que entrar en reversa. Uy, no, esto está heladísimo. Esta es la primera vez que vamos a experimentar agua tan salada. Porque nunca hemos estado en el Mar Muerto. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta brujería? Por más que intente, no me puedo hundir. Y vean el color del agua. Está heladísima, pero se olvida con este paisaje tan increíble. Vean lo increíble que está esto, por favor. Algo interesante es que aquí está prohibido ponerse bloqueador. Entonces estamos directamente expuestos al sol. Probablemente tengamos que estar poco rato por el frío y por el sol. Pero mientras estamos aquí, esto está increíble, amigos. Pero increíble. También ya al rato de estar aquí, uno se acostumbra al frío. Pero si intento pararme, si intento ponerme de pie abajo, está frísima el agua. Se me congelan los pies. Debe de ser que efectivamente la teoría es real. Seguro el agua viene de abajo. Y no sé por qué está helada en un lugar en el que debería de ser bien caliente. Pero es real, amigos. Esto está tan salado que flotamos. De hecho, que aquí les van problemas que nunca había experimentado. Y es que si me giro un poquito para un lado, el cuerpo se me da vuelta y tengo que buscar la manera de no volcarme. Porque no queremos mojarnos la cara. Y ahora aprovechemos que aquí en el agua estamos cerquita de la sal para que la vean bien. Porque ahí no nos podemos acercar. Está bien cuidado todo este lugar. Pero vean la cantidad de sal que se concentra en estos lugares. Y ahora, como siempre, en una versión más de cosas que me pongo a pensar ya después. Ya cuando ya para qué. Y es que no ando agua para quitarme esto. La tengo en el carro. Está largo. Entonces, conforme vayamos caminando, se nos va a ir secando la sal. Vean cómo se va viendo. Y además, el agua está helada. Aquí pega demasiado viento. Imagínense el frío. Pero vamos a sacarle provecho a esto. Vamos a probarnos. Esta sí está salada. Ya tengo sabor. Amigos, resulta que no tenía planeado que ir a las lagunas de Baltinache tomara tanto tiempo. De verdad que el camino estaba demasiado mal, como vieron. Entonces, yo venía preocupado. Yo saliendo de la laguna, según yo, ya se me iba a hacer de noche. Ya no les iba a poder enseñar esto que les venía a enseñar. Pero resulta que llegué aquí, según yo, tallado. Y yo veía que el sol no bajaba y no bajaba. Son ya como las seis y media, casi las siete de la noche. Y el sol todavía no baja. Y es que aquí oscurece a las ocho de la noche. A esa hora es el atardecer. Así que por más que me atrasé, siempre pudimos llegar. Quiero que vean la increíble vista que hay desde aquí. Aquí estamos en el borde, literalmente, de un abismo. Una caída al vacío. Y lo que tenemos es un valle con unas formaciones rocosas, rojas impresionantes. Es súper prohibido pasarse de aquí. Porque pega un viento tan fuerte que perfectamente, si alguien se acerca ahí, en un descuido podría caer por primera y última vez desde aquí arriba. Otra cosa muy importante es que en este viaje probablemente nada más vamos a alcanzar a ver un pedacito de lo que es el desierto de Atacama. Porque estamos hablando de un desierto de 105.000 kilómetros cuadrados. Incluso es más grande que mi país. ¿Quién sabe cuánto nos llevaría a recorrerlo? Bueno amigos míos, aquí finalmente con esta increíble vista se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Qué lugar más impresionante, el desierto más seco del planeta. Esperaban ustedes que nos encontráramos tantas cosas en un lugar donde incluso es difícil la vida. Cuéntenme a ustedes qué les pareció. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y les mando un besito seco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!